El tiempo ha pasado, hacemos lo que queremos El rap de las venas, lo que recorre el cuerpo Hip hip hop, puro hip hop Esto suena bien cuando tuve el micrófono Salgo a la calle, volteo a todos lados Pero nada me importa porque yo estoy relajado ¿Esto qué hago? Sale natural como encontrar abejas Dentro de su panal, Chihuahua es el lugar Vente a visitar, te daremos el tour por toda la ciudad Las voces se reúnen a expresar vivencias Los ritmos se mezclan junto con las letras El track está que arde, igual que en nuestras calles Así que mueve tu cabeza como otro Quítalo, ruedas, si te gusta lo que hago Sabes dónde he ido, darlo 6-14 El estado representa efecto urbano Pocos me conocen pero sigo aferrado Con un trago en la mano, yo sigo caminando Me decían en la calle, tú no sirves pa' rapear Ahora me escuchan y me dicen, ¿cuál rola vas a sacar? Grabándome al estudio, mi corazón se acelera Llego tarde casa porque a mí nadie me espera El reloj pasa muy lento y yo tirado en la cama Pinchicaloroni, nadie me picha una guama Muchos me critican y dicen que soy bien sarro Ando entre la mierda pero yo nunca me embarro Agarro la pista como si fuera mi puta Escuchando rap en casa, este flaco lo disfruta Me saludan en la calle con dajón Dicen pa' dónde vas, solo ando tirando el rol Como siempre carnal, ya te la sabes cabrón Ando bien jodido, ni siquiera tengo fun Pero no me rajo porque no me sé rajar No me dejo amar porque no me gusta amar